Conoce realmente cuál es la función clara de un Estado, porque vos das en la tecla, digamos. La cuestión es, cuando vos desprestigias un Estado, decís este gasto que hay que bajar, bueno, realmente, uno no puede meterse en la problemática que vos decías de la EPE, si no es inteligente, yo no me voy a meter dentro de lo que es una operación y una pelea política partidaria o incluso interna. Ahora sí, tengo que desmenuzar qué es lo que hay que corregir y qué es lo que hay que defender, ¿no? Por un lado una EPE pública, estatal, y por otro lado que realmente han sido poco claros sus números, nosotros hace rato que estamos pidiendo números de los costos, porque nunca ha, digamos, en esta provincia nunca se congeló la tarifa eléctrica. De hecho, parte de los proyectos que nosotros presentamos y luego unificamos para retrotraer, muy parecido a lo que fue el proyecto nacional a noviembre del 2017, estudiar estos costos. Luego sale la propuesta del gobernador que a mí me había entusiasmado mucho de crear esta comisión de estudio, de tarifas. Dijo el gobernador que está funcionando esa comisión. Claro, pero... Ya, Matías...